Yeah, yeah, no, wow, te vi con Zangoy No me llames más, no, no, no me llames más A veces lo pienso y no sé quién soy Nena, no me busques, no sé dónde estoy Sé que te caigo bien, pero no por lo que soy Pendejito terco, hago ti Zangoy Mamá, te voy a decir la verdad, no sé dónde estoy Pero tengo bien y claro siempre pa' dónde voy Estoy con Tommy, broda, con todo lo que es siempre No me importa nada, de enero a septiembre Con el vivo, con el hijo, con el Tommy Ella que me llama, pero yo le digo Johnny No quiero saber na' y no sé dónde estoy Estoy me perdido y loco por la ciudad Aquí te vi médico, estamos para grabar A veces lo pienso y no sé quién soy Nena, no me busques, no sé dónde estoy Sé que te caigo bien, pero no por lo que soy Pendejito terco, hago ti Zangoy Ring, ring, suena el celular Te busque en la luna, no sé dónde está Nena, no te voy a llamar Sigo acá en la mía, no pienso en regresar A veces lo pienso y no sé quién soy Nena, no me busques, no sé dónde estoy Sé que te caigo bien, pero no por lo que soy Pendejito terco, hago ti Zangoy Soy, soy, soy lo que soy El que no me conoce, que cerré la boca estoy Que falabocé, si no me conoce usted Estamos con lo mismo y siempre Mami, yo no cambié No, no Nena, no me frenes, no me llames No te voy a atender Pásame ese verde que lo quiero prender Pónganos un flick que lo quiero sorprender Nena, no me llames más Estamos con lo mismo, no voy a cambiar A veces lo pienso y no sé quién soy Nena, no me busques, no sé dónde estoy Sé que te caigo bien, pero no por lo que soy Pendejito terco, hago ti Zangoy Esto se me hace algo Ya es muy normal Esto iba a salir fatal Zangoy en la bote bien instrumental Río C y Cerro Colorado Prrrrra Sabe aquí, le piscine en la bote y él Un saludo Editora Prrrrra �etime